Buenos días, con permiso de la mesa directiva y compañeros diputados y diputadas, y público en general que nos acompaña. Antes de empezar, quiero dar gracias a la décima quinta legislatura por la oportunidad que nos brinda de hacer uso de la voz y mostrar nuestras inconformidades. Gracias. Como sabemos, el empleo en la actualidad se ha vuelto uno de los problemas más grandes, y sobre todo en nuestro país. Esto ha generado preocupación en la sociedad actual. Gracias. Es decir, el salario mínimo está por debajo de la canasta básica. No hay prestaciones de ley, y en muchos casos es temporal. Esto aplicándolo de una manera general. Si le enfocamos a los jóvenes, el desempleo es uno de los problemas más frecuentes que nos encontramos nosotros, los jóvenes. Incluso al querer emprender un negocio propio, a falta de oportunidades, o la excusa más usada, la falta de experiencia. Es por esto que tenemos que ampliar el campo laboral, la propuesta que les presento, es hincapié para poder fomentar el empleo. La iniciativa es que dentro de un partido político o su organización, no haya familiares sin experiencia o sin el conocimiento necesario para desempeñar el cargo. Como bien sabemos, muchos de estos lo ocupan personas que no tienen ni siquiera la idea de cómo poder llevar un trabajo bien. Hay que eliminar esto. Hay jóvenes que estudian una carrera, incluso quienes ya terminaron y no sobresalen, se quedan estancados por la falta de oportunidad. Dentro de nuestra propuesta, también recibiremos y evaluaremos las necesidades de los jóvenes que nos presentan para poder resolver este problema de la mejor forma. Cuando me dirijo a ampliar el campo laboral, lo digo de una forma general, es decir, que si eres tú familiar de un político o de un servidor público, pero tienes los conocimientos necesarios y lo puedes acreditar, no habrá problema con que tú ocupes este cargo. Así podremos reducir que los partidos llenen de familiares sus organizaciones y generar la oportunidad a los jóvenes que tanto lo necesitan. Estamos convencidos y creemos que los jóvenes son lo más importante y la mejor forma es dando oportunidades. Ya basta que la mayoría de los puestos estén ocupados por los familiares. Es cuanto.